Dímelo, dímelo, dímelo TV, mi gente, Osmani García, no deja de sorprender el mundo, no deja de sorprender la comunidad cubana, siempre rompiendo, siempre haciendo sus grandes colaboraciones, y en este caso, mi gente, con el mismísimo hijo, Miley, Julia Marley, mi gente, Osmani García, rompiendo aquí el canal de Dímelo TV, mira esto. Viral, Viral, yo me love. Viral, Viral, yo me love. Y que es Osmani García, ahí lo vemos súper acaramelado con la mismísima Laura, que le mandamos súper abrazos, y muchas gracias siempre por estar apoyando aquí el canal, y mi gente, Osmani García, rompiendo, como solo sabe hacerle internacional, mi gente, aquí, Viral, la fábrica de éxito. I need your love, like summertime, what you want, baby girl, just be mine. Viral, hazme el amor, todo el verano, como el sol le hace a la luna calentado, hazme el amor, todo el verano, como sale arena, besando nos quedamos. Somos los... Somos los... Somos los... One love, muchos baritos, no jamás que Miami. Somos los... Somos los... Somos los... 叫做 música de calidad, música la que tú querías, es la música que tú querías, mi gente, sumos caras de course que está reventando. Y, por supuesto, mi gente, una de las torres de Cuba, una de las torres, unos grandes pilares de la música cubana, que está... Mi gente, cada vez que saco un tema de hoy, el chiquitico se pone duro, mi gente, porque el tipo dice... Horrón al momento más Gente, gente Con los males, con los males Solo bright sunshine Mira Oh Verano Como el sol Le hace a la luna Calentando Hazme el amor Todo el verano Como sale arana Besando no queramos Suémano 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 Bueno, mi gente Y aprovechando Que mismo Manny Así está mencionando A Jamaica De Miami Tengo la mejor joyería De todo Miami Mi gente For You Design Jewelry Prendas personalizadas Oro, rubí, diamantes Lo que quieras Ponete mi gente For You Design Te lo creas Una joyería De autoría El mejor público De toda la Florida O decimarle Mi gente Vamos a aprovechar Porque estás en Miami Y ya tienes tu casita Si tienes problemas Con tu seguro Porque tienes algún incendio En tu casa Mi hermano A ver su área El mejor público De toda la Florida Mi gente Dame like Si no te gustó esta canción Y si te gustó la canción Dale like La idea es que le des like No te cuesta nada Dale like Compartir Suscribirte Por supuesto Ir a apoyar a los Manny Y decía que está Rompiendo en este tema Conjunto con Manny Semuelo Semuelo Te fanático a ti Tú fanaticas a mí Como Rata Faria Fanny Bonnie García Por un gata Te testo y Nos conocimos Ahora somos inseparables Los mejores amigos Siempre unidos Limpiándonos el camino Camino, mi sueño, tenerte contenta, como el mar después de la tormenta, así te quiero amar en paz, I need your love, like summertime, it's so... Oye, ¿ustedes saben dónde es el desierto? ¿Dónde es que hicieron las tomas estas dos manes con Laura que están metidas en un desierto? ¿Esto es en Las Veas o es en otro país? Déjame en los comentarios si tú sabes, porque yo estoy aquí un poco botado. Me suena a Las Veas, pero no sé ustedes. Déjame a ustedes los comentarios. I can't get you off my mind, I need your love, like summertime, what you want, baby girl, just be mine. Hazme el amor, todo el verano, como el sol le hace a la luna calentado, Laura. Hazme el amor, Laura. Jaja, madre, échate buena ahí. DJ Cox. Dice. 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 Y bueno, sí, mi gente, esta es la videolección de este temazo que está increíble. Vayan, por supuesto, a apoyaros, Mani García, mi gente, a Julian Marley, que yo, mi gente, el mismísimo hijo de Von Marley, mi gente, la realeza del reggae, mi gente, rompiendo. Es verdad que esta gente, la música que hacen, sin duda, eso es de ellos. Esto es de ellos, eso es de ellos, el reggae es de ellos, esa familia se llegó con el reggae para ellos. Mi gente, genial, me encantó, aquí hay parte del canal de Dímelo TV, hermano, siempre queremos celebrar toda la música que hacen, Mani García, primero, es un gran artista, segundo, es súper humilde y siempre nos ha apoyado aquí el canal de Dímelo TV, hermano. Sin duda, rompiendo, como solo tú sabes hacer, aquí el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo TV, la fábrica de éxito.